Ok, miren AudiCAD y esto que posteí en el chat, miren el wedge que está haciendo en el diario, bonito wedge, si bajamos a 4 horas, voy a borrar aquí, ok, y comprimimos, miren como tenía un mega wedge aquí, y era otra área de acumulación, ok, así que cuando rompa, por eso pusimos en 99.30, que sería más o menos aquí arriba, si rompe esta área a la alza, por eso activamos nuestra orden ahí arriba, creo que es fácil, se va a unos 200 pips a la alza, así que posteí ese alert en el chat, y el australiano dólar, que lo venimos siguiendo, miren, aquí es donde miramos el primer canal que hizo, rompió, ha probado ese canal, y ha formado otro channel, aquí, y cabal ahora lo está rompiendo, por eso me gusta este, creo que tenemos bastante espacio, stop loss arriba de este alto, y aquí va a completar la grande crown formation, ok, y caer, así que vamos a dejar correr este, creo que va a dar interesante cantidad de pips, aquí tenemos el Aussie dollar, de ahí vimos New Zealand CAD, anoche nos dio, bonita cantidad de pips, ahí tomamos ganancias, si no han tomado todavía, euro y yen, también habíamos puesto el buy order, de ahí lo cerramos aquí, cuando vimos que entró de nuevo, pensamos que iba a romper este alto, pero estaba dentro de todo este wedge, y cuando rompió aquí, alertamos, cerrar el, con menos 22 pips, y de ahí agarramos toda la caída de esta, bonito trade ahí, y también, pusimos, euro australiano, miren el wedge que llevaba aquí, rompió anoche, y ya tomamos profit, rápido, más de 100 pips de utilidad, ok, así que estos son, los trades, como les dije, Aussie CAD, tenemos la orden pendiente, que ese se coloca, aquí, cuando van a nueva orden, van a, buy stop, ok, y el otro lo estamos entrando al mercado, que acabar, acaba de romper, este consolidation, creo que vamos a ver, posiblemente ir a probar hasta este bajo, 69.00, no es tan, lejos, y estamos hablando, que el Aussie, tiene un potencial, de más de 180 pips, siendo conservador aquí, ok, así que éxitos, y nos vemos en la próxima alert,